¡Por mis bigotes! ¿Qué le está pasando a mi gato móvil? Debe ser por culpa del cristal. Romeo está jugando con él. ¡No puede ser! ¡Mi gato móvil! Hemos pasado por tantas cosas juntos. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Luna! ¡Salta! ¡No! 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 Creí que nada podría ir peor. Al menos los tengo a ustedes, polillas. Debo encontrar a Catboy y a Keiko. Aún no es muy tarde. Si no puedo llevarme todos sus poderes de una vez, lo voy a hacer poco a poco. ¡Obedezcan a su amo! ¡No! Ya lo sé, gatito. Ya es medianoche. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Esto es una catástrofe! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y dónde está Ululet? ¡Alto! ¿Lo va a dejar de intentar? ¡Ululet! ¡Somos nosotros! ¡Ululet! ¡No! ¿Ululet? ¿Quién es? Pero, ¿qué hay de anoche? ¿Qué hay de anoche? Todo salió muy mal. ¿Ah, sí? ¿Recuerdas el ataque a la luna? Y luego, ¿Romeo usó su fábrica voladora para robar el cristal en pijamas? Hay que detenerlo antes de que haga algo realmente terrible. Depende de nosotros. ¡Los héroes en pijamas! ¿Depende de los héroes en qué? ¡Los héroes en pijamas! ¡Qué graciosos son, chicos! ¡Pero no bromeamos! Entonces deben tener unos sueños asombrosos. ¡No son sueños! ¡Salimos todas las noches! ¡Yo soy Catboy! ¡Yo soy Gecko! ¡Y tú eres! ¡Yo soy Amaya! ¡Vamos a clases! ¡Romeo debió hacerle algo al cristal! ¡Le quito sus poderes! ¿Acaso crees que...? ¿Qué? ¿También le había quitado sus recuerdos como heroína? Creo que ya lo olvidó todo. Debemos hacer que recuerde. No podemos enfrentar a Romeo sin ella. ¡Sí! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Súperfuerza de Gecko! ¡Súpervelocidad! ¡Necesito un robo! Creo que me quedó bien. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hadas de búho torbellido! ¡Grek! ¡Estás arruinando mi trabajo! ¡No! 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 ¿Qué... ...es... ...eso? ¡No! ¡No! ¡Uuuh!... ¡Ah! ¡Súper fuerza! ¡Nos atrapó! ¿Quién diría que algo tan lindo y pequeño podría ser tan grande y aterrador? ¿Estás hablando de Polizuki o de las polillas? ¡Por todas mis plumas! ¡Esto ya llegó muy lejos! ¿Por qué no quiere escucharme? ¿Tal vez hiciste algo que la molestó? ¿Yo? Yo no hice nada. Solo le dije que era un insecto bobo. Y que no hacía cosas divertidas como yo. Luna, heriste sus sentimientos. ¡Polizuki es un insecto! Voy a tomar esos cristales, encoger a mis polillas y recuperar mis cosas. Tal vez yo tenga una mejor idea. ¡Polizuki, querer juguetes más grandes y mejores! ¡Polizuki, creo que tus poderes de insectos son increíbles! Pero, ¿por qué mejor no los usas para el bien? Solamente porque Luna no sea amable, no quiere decir que tú debas actuar así. ¡Esto es demasiado gracioso! ¿Luna reír de mí? ¡Oh, lo lamento! ¿Estás tratando de hacer cosas malas? ¡Yo sí hacer cosas malas! ¡Polizuki, insecto grande y malo! ¡Más mala que tú! No con esos cerebros de polillas gigantes. No pueden hacer nada bien. En especial con un insecto a cargo. ¡Polizuki está a cargo! ¡Polillas torpes! ¡Traigan más juguetes! ¡Ah! Dijo que jamás podría ser un héroe de verdad si no tengo un vehículo. Así que tomé uno, y luego otro. Oh, eso no fue una muy buena idea. ¿O sí? ¡¿Qué está sucediendo?! ¡Ay no! ¡El búho deslizador! ¡Pronto! ¡Oh! Debí saber que Ninja Nocturno estaba detrás de esto. ¿Pero por qué? Oigan, robot tiene razón. Aún tenemos el tablero digital. ¿Cuántas veces tengo que repetirles el plan? Paso uno. Tenemos que entrar a ese museo polvoso y robar el medallón legendario de la velocidad Ninja. Pero la única forma de liberar sus poderes es llevándola a una super velocidad bajo el agua, en tierra y sobre la montaña misteriosa. ¿Entendido? ¡Bien! Esa carrera solo puede efectuarse durante la luna Ninja. Esperen. ¿También la luna es Ninja? Se refiere a un eclipse total muy especial, que por cierto será esta noche. Es el desafío Ninja más extremo, que me dará obviamente poderes extremos. Pero, ¿para qué entrenar si puedes hacer trampa? Gracias a nuestro amigo, puedo usar los vehículos en pijamas y convertirme en el Ninja más poderoso de todos. ¡Pan comido! Este Ninja es brillante. ¡Todo el tiempo fue plan de Ninja Nocturno! Y lo peor es que me lo creí. Por eso jamás seré un héroe de verdad. Pronto, tenemos que detener a Ninja Nocturno, antes de que sea imparable. Es hora de relajarme y llevar este auto la castija límite. Debemos entrenar para ser fuertes de cuerpo y mente. Solo si se concentran pueden usar el poder de la Roca del Pensamiento. ¡Y listo! ¡Guau! ¿La podemos probar a Yu? Ya están listos. Solo tienen que concentrarse. Imaginen que el Gong se detiene en su mente. Es más fuerte si nos concentramos juntos. ¡Una vez más! ¡Algo grande! ¿Listas, chicas? Respiren, calmen su mente y concéntrense. Lento. ¡Asombroso! Lástima que Kiko no está aquí para que aprenda este poder. ¡Ajá! Solo un héroe tiene la fuerza para detener tu giro de tornada y trueno. ¡Y ese soy yo! Nadie detiene a Armadilan porque yo soy el más fuerte. Y voy a demostrarlo levantando un gigantosaurio. En cuanto encuentre uno. Ah, pero ellos ya no existen, Armadilan. Bien, entonces levantaré a todo el planeta. Pero tendrías que salir al espacio y... ¿En qué te pararías? Debe haber algo que podamos levantar para la prueba final. ¡Oye! ¡El cuartel! Veamos quién puede sostenerlo por más tiempo. Armadilan tiene el poder. ¡Debe ser a Kiko al anochecer! ¡Espera! ¡No es justo! ¡Yo primero! ¡No, yo primero! ¡Nos sí! ¡No, no, no! ¡Veamos quién es más veloz! ¡Soy invencible! ¡Yo creo que no, gatito! ¡Oye! ¡Alto! ¡Ya los tengo donde quería! Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Vamos, chicos! ¡Soy yo! ¡Somos amigos! ¿Recuerdan? ¿Amigos? ¡Más bien super enemigos! ¡No, no! ¡Es lo opuesto! ¡Somos super amigos! ¡Vaya, vaya, vaya! Parece que mi rayo opuesto comienza a disiparse. Tal vez necesitan un refuerzo. ¡Horra por el abo! ¡No! ¡Susos de oscuros de Gecko! ¿Qué? ¡Abo! ¡Vamos, rayo opuesto! ¡No temas! ¡El Capitán Cerebrito está aquí! ¿Te puedo ayudar? ¡Vaya! ¡Gracias, Capitán Cerebrito! Pero creo que estamos bien. ¿En serio? Pero la Pantera Negra y el Búho Oscuro siguen sueltos en la ciudad. Esto se vuelve muy extraño. ¡Dam, diram, diram, diram! ¡Dam, diram, diram, diram! ¡Dam, diram, diram! ¡Ahí están! Ok, superamigo, hay que vencer a esos villanos. Ah, ok. ¿Por qué no? ¡Pantera! ¡Puho Oscuro! ¡Por aquí! Tenemos compañía. ¡Tras ellos! ¡Capitán Cerebrito! ¡Al rescate! ¡Ella es de Pantera Negra! ¡Ok, Rob! ¡Capitán Cerebrito! ¡Ajá! Y el bien triunfa sobre el mal, gracias al Capitán Cerebrito. Ah, ok. Ay, ¿pero qué pasó? Yo no recuerdo nada. ¡Oh, qué bueno que son normales otra vez! ¿Qué? ¡Emboscada! ¡Lluvia de manchas! ¡Ah! ¡Insectos en pijamas! ¡Sean bienvenidos al Show del Armadil Amfurioso! Oye, Fortachón, ¿no hicimos esto anoche? ¿En los juegos? ¡Aprendiz! ¡Ten calma! ¿Recuerdas? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, Grandulón! ¡Realmente controlas tu furia! ¡Ah! Escucha las palabras de este libro antiguo. Debes estar aquí en el ahora. Hoy estoy furioso. ¡Ya basta! ¡Superrayas de gato! ¡Ya verán, ninjas! ¡Oye! Nada detendrá al sabio maestro Catboy. Mientras derrota a los ninjas, protege a su aprendiz y lo lleva a la cima de la montaña. ¿Crees que la montaña va a funcionar? Eso espero. Estoy estresado. ¿Dónde están los ninjas? Es aquí. Me siento en calma. ¡Sí! ¡Rayas de gato! Catboy, recupera los poderes. Sigilosamente tomándolos en el aire con destreza, gracia y velocidad. No entiendo a dónde se fueron. ¿Vamos más rápido? Eso creo. ¿Tal vez? ¿Sí? ¡No! ¡Romeo nos engañó! ¡El juego está arreglado! ¡Detén el juego, Romeo! ¡Bájalos aquí! ¡Bienvenido a mi feria injusta! ¡Bienvenido a mi feria injusta! ¿Creyeron que venían a ganar sus poderes? Los querían tanto. Y eso me permitió capturarlos. Con mis aros sónicos, los cocos térmicos y la romenotaña rusa. Entonces, ¿no quieres los poderes? ¡Claro que sí! Voy a hacer muchas cosas ahora que no hay nadie que me detenga. ¿Nadie que te detenga? ¿Y qué hay de los ninjalinos? No son nada sin el ninja nocturno. ¿Es cierto? ¡Arma Villan! ¡Te olvidaste de él! Bueno, ahora que lo mencionas... Oigan, ¿por qué nadie me dijo de la feria? ¡Uh! ¡Globos! Son globos de alto poder, mi querido Ozormir. ¿Cómo pudimos creer en todo esto? Nos concentramos tanto en recuperar nuestros poderes, que no vimos lo que sucedía alrededor. Ellos trataron de robar nuestros poderes, pero tal vez si los ayudamos, ellos nos ayuden. ¡Aún tenemos algunos poderes! ¡Es hora de ser héroes! ¡Los vimos! ¡Plomas de fúho! ¡Oigan! ¡Los héroes nos ayudaron! ¿Qué ocurre? No lo sé. Esta montaña es misteriosa. No me gusta. Iba ganando la batalla contra los lobesnos y ahora... ¡Jujú! ¡Usted le abierto! ¡Es enorme! ¡Es veloz! ¡Es brillante! ¡Corran! Adiós a los lobesnos. Y cuando me deshaga de ustedes entrometidos, esta sí será la montaña de los ninjas. ¡Ah! ¿Y la roca gigante que nos persigue? ¡Fueron los lobesnos! ¡Su tonto audido la activó! ¡También ustedes! ¡Su pelea hizo temblar la montaña! ¡Tal vez molestaron a la montaña! ¡Por eso la roca se liberó! ¡¿En serio?! ¡Corran, ninjalitos! ¡Corran! ¡Arvin! ¿Tus ninjalinos tienen nombre? Normalmente no los utilizo yo. ¿Pero qué he hecho? Vamos, ninja nocturno. Es hora de ser héroes. Hay que hacerlo juntos. ¡Eso, ninja! ¡En la de vuelta, vecino! ¡Felicidades! ¡Feliz descanso! ¡Superfuerza de Gekko! ¡Lo hicimos! ¡Esos ninja! Y también sus poderes. Disculpa tantas peleas, montaña. Descuiden. Volvieron a la ciudad. No entendieron de qué se trata la montaña misteriosa. No, no lo entendieron. ¡Bien hecho, héroes en pijamas! ¡Buen trabajo, ninja nocturno! No me lo esperaba. Los ninjas y nosotros en equipo. La montaña sí que es un sitio mágico. ¡Claro que lo es! Creo que ahora sí compartimos la montaña. ¡Tengo una idea! Sigue tocando y trata de atraer al pequeño ninjalino hasta el portal. ¡Oye! ¡Somos libres! ¡Bien hecho, Anju! ¡Qué gran idea! ¡Pequeño monstruo de manchas! ¡Vuelve aquí en este instante! ¡Oh! ¡Oh, bueno! Al menos tengo los pergaminos de la montaña misteriosa. ¡Yo no estaría tan segura! ¡A la llevo otro rellino! ¡Oye! ¡Dame! ¡Pequeñito! ¡Espérame! ¡Casi llegamos! ¡Diríjelo hacia el portal, Anju! ¡Alto! ¡Diríjelo hacia el portal, Anju! ¡Mis poderes volvieron! ¡Diríjelo hacia el portal, Anju! ¡A la llevo otro rellino! ¡Está funcionando, Anju! ¡No dejéis de tocar! ¡Oh, pobrecillo! ¿Te encuentras bien, pequeño? No tienes que agradecer, pequeño amigo. ¡Oh, no! ¡Eso no! Es decir, me alegra que hayas vuelto a la normalidad, pequeño. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Nada. Mi pequeño amigo y yo estamos a punto de irnos de aquí. ¿Verdad, pequeño? Te veré otra vez, pequeñito. ¿Pero cómo? ¡Súper fuerza de Gecko! Lo único que puede romper esta energía es mi rayo del poder. Y me lo llevaré para conseguir aún más espigas. ¡Adiós! ¡Ven tras él, Gecko! Estaremos bien, pero... Tienes razón. Ok. Ahora vuelvo. Soy el líder. Puedo hacerlo. ¡No puedes! ¡Puedes hacerlo! ¡Sólo cometiste un error! ¡Cuidado, lagartija! ¡Cuidado, lagartija! ¡No! No! No. Contrónate, Gecko. Eres bueno. Eres grande. ¡Puedes hacerlo! ¡Voy a atraparme, Romeo! ¡Ay, no! ¡No me atraparás, pequeña rana! ¡Puedo hacerlo y lo haré! ¡Oh, no! ¡Imaginen todo lo que haría con eso! ¡Buen intento! ¡Es lamentable que tu nado de lagarto no sirva de nada! ¡Eso es lo que crees! ¿Qué ocurre? ¡No lo sé! ¡Esta montaña es misteriosa! ¡No me gusta! ¡Iba ganando la batalla contra los lobesmos y ahora...! ¡Es enorme! ¡Es veloz! ¡Es brillante! ¡Corran! ¡Adiós a los lobesnos! Y cuando me deshaga de ustedes entrometidos, esta sí será la montaña de los ninjas. Y la roca gigante que nos persigue... ¡Fueron los lobesnos! ¡Su tonto aullido la activó! ¡También ustedes! ¡Su pelea hizo temblar la montaña! ¡Tal vez molestaron a la montaña! ¡Por eso la roca se liberó! ¡¿En serio?! ¡Fueron los ninjalitos! ¡Corran! ¡Marvin! ¿Tus ninjalinos tienen nombre? Normalmente no los utilizo yo. ¡¿Pero qué he hecho?! ¡Vamos! ¡Ya nocturno! ¡Es hora de ser héroes! ¡Hay que hacerlo juntos! ¡Ego ninja! ¡A la tabú! ¡Tal vez vino! ¡Felicidad! ¡Feliz rescate! ¡Super fuerza de Gecko! ¡No! ¡No! ¡Lo hicimos! ¡Esos ninjas! ¡Y también sus poderes! ¡Desculpa tantas peleas, montaña! ¡Descuiden! Volvieron a la ciudad. No entendieron de qué se trata la montaña misteriosa. No, no lo entendieron. ¡Bien hecho, héroes en pijamas! ¡Bien trabajo, ninja nocturno! No me lo esperaba. Los ninjas y nosotros en equipo. La montaña sí que es un sitio mágico. ¡Claro que lo es! Creo que ahora sí compartimos la... ¡Para de ser héroes! ¡Sí! ¡Oye! Romeo dice que no tiene lo suficiente fuerza para cargar esos botes. ¡Le mostraré lo fuerte que soy! ¡Qué divertido! ¡Oye! ¡El robot de Romeo les ha dicho a todos que tú no eres tan veloz! ¡Y vaya a esa noticia, viajo rápido! ¡Robot dijo eso! ¡Sé que estoy enfureciendo y rápido! ¡Ven! ¡Esto te ayudará a volar! ¡Oh! 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 ¡Dejemos que los nobes nos hagan el trabajo por nosotros! ¡Ya! ¡Soy tan fuerte que hasta puedo cargar con jalata! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Te voy a atrapar! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Robot! ¡Ayúdame! ¡Allá voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo creo que no! ¡Y menos después de llamarme lenta! ¡Jejejeje! ¡Error! 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 ¡Robot! ¡Debe reiniciarse! ¡Oh! ¡Oh! ¡Error! ¡Ah! ¡Error! ¡Ahora recupera los poderes! ¡Error! 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 ¿Qué?! Ja, 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 ja. Ok, ya solo falta un labesna. ¡Oh! ¡Oh! ¡Error! Lo siento, Kevin, pero creo que volar no es una idea fabulosa para ti. Sí, eso dolió mucho. ¡No! ¡Bienvenidos otra vez, poderes! ¡Volvamos! ¡Volvamos! ¡No miran insectos de pijama! ¡Mi balde de Gecko es indestructible! ¿Qué importa la magia ninja? ¡Miren! Es el baile de Gecko. ¡Ya lo pude recordar! ¡Oh, sí! ¡Hay que bailarlo! ¡Ella es de búho de menina! ¡Súper plumas de búho! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Mi flauta! Para empezar, no era tuya. ¡Vamos, ninjalinos! ¡La fiesta está aburrida! Yo creo que no. ¡Bailemos el gecko! ¡Sí! Ser un héroe de la ciudad es más divertido de lo que imaginé. Creo que descubriste un nuevo superpoder, Añu. ¡El baile del dragón! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche, salgamos el día! Iniciando comunicación desde el casco. ¡Activando la cámara del casco! ¡Un luleta, Gecko! ¿Nos escuchas? ¡Claro! ¡Oigan! ¡Puedo ver todo lo que ven! ¡De lujo! ¡Mantente muy alerta, Gecko! ¡Vista de búho! ¡Ahí está! ¡Date prisa! ¡Para mí, he esperado por este momento toda mi vida! ¡Por fin! ¡No tan rápido, Luna! ¡Súper velocidad! ¡Un segundo! ¿Qué? ¡Alas de búho! ¡Dormitino! ¿Ah? ¿Qué? Lo siento, insectos. Sus poderes no funcionan igual aquí. Ahora, si me disculpan, estoy en medio de algo muy importante. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto no es bueno! ¡No! ¡Oh! ¡Veamos qué más puede hacer este cristal! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Oh, no es! ¡Ah! 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 ¡Dego! ¡Kiko! ¡Kiko! ¿Escuchas? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es hora de ser héroes! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ojo! ¡Clones de robot! ¡Ah! 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 ¡Ah!